Gracias compañera, muy buenas tardes para ti también. Momentos de tensión se vivió este martes en la audiencia que se le conoció al chofer Rufino Ramírez Vargas, quien fue enviado a prisión preventiva por un año a la cárcel modelo de Najayo. Familiares de las ocho víctimas del accidente registrado el pasado domingo 20 de este mes en aras nacionales y conocidos del chofer Rufino Ramírez, protagonizaron una pelea a trompadas. Los parientes de los ocho menores muertos y otros ocho heridos pidieron a la justicia ser implacable contra el acusado. En contra del chofer no tengo deseo de nada, o sea con él nada, con nada es todo. Y la muerte de Yesenia también y la muerte de Yesenia eso no se va a quedar así porque ese asesino es un asesino porque ha matado como 12 gente también, un asesino él. Lo que quiero es justicia, a mí no me importa lo que hagan con él, que lo protejan porque cualquier persona lo pueden proteger, pero lo que queremos es justicia. Yo lo que quiero es que la justicia, que hagan algo porque eso no se puede quedar así, no fueron seis perros que se murieron ni seis chivos. La medida de enviar a prisión preventiva al conductor fue adoptada por la jueza Isabel Guzmán a solicitud del Ministerio Público. ¿Qué cargos se le están, por qué, cuáles cargos se le están imputando? Ustedes han visto hay muertes, hay lesiones graves, hay lesiones permanentes incluso, hay personas en estado de coma, todos adolescentes. Esto toma su curso, la ley hará su trabajo, esto toma un periodo de investigación al cual nosotros seguiremos hablando. Ramírez Vargas pertenecía a la ruta 18 que abarca desde Punta de Villamella hacia la feria. Los familiares de los adolescentes fallecidos y heridos en este accidente afirman que Rufino Ramírez Vargas era reincidente en conducir de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol. Esto es la información, ahora paso con ustedes.